1, 2, oh, 2 En esta puta ciudad 2, oh, 2, oh, 3, oh, 3 Y matar a pobres corazones Guatar a pobres corazones En esta sucia ciudad No hay que seguirme y parar Ciudad de luz con corazones Ciudad de luz con corazones No quiero salir a fumar No quiero salir a la calle con vos No quiero empezar a pensar ¿Quién puso la tierra en el viejo calor? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Buen día, le está en el luz Buen día, señora, buen día ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres saber? No me verás arrodillado, no me verás arrodillado Dicen que ya no soy yo, que soy más loco de la noche Y matan a pobres corazones, matan a pobres corazones No quiero salir a fumar, no quiero salir a la calle con vos No quiero pensar, pensar, quién puso la merga en el viejo mejor Buen día de su tarde, buen día señor, buen rito Maldito sea tu amor, tu inmenso reto hacia la dolor Maldito sea tu amor, tu inmenso reto hacia la calle Maldito sea tu amor, tu inmenso reto hacia la calle Maldito sea tu amor, tu inmenso reto hacia la calle Maldito sea tu amor, tu inmenso reto hacia la calle Maldito sea tu amor, tu inmenso reto hacia la calle ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!